Hola, ¿qué tal? Nos encontramos con la diputada Rocío Adame Muñoz. Diputada, para que nos platique de este tema, usted hace una propuesta a la Universidad Autónoma de Baja California por la carrera de Antropología Forense. Platíquenos de esta propuesta. Bueno, mira, realizando las mesas de trabajo, nos fuimos dando cuenta cuáles son las necesidades. Y una de las cosas que salieron ayer, Lucir, no tenemos profesionistas, no tenemos especialistas precisamente en esta materia. Es importante, es un tema que no se va a resolver ahorita. Entonces tenemos que generar lo necesario para que podamos, por ejemplo, armar la comisión de búsqueda. Necesitamos más personas capacitadas en ese sentido. Y pues ahí revisando, generalmente uno de los objetivos de la UABC, nuestra máxima casa de estudios, es generar lo necesario para, valga, cubrir las necesidades que hay en la población. Esa es una de ellas. Por eso el exhorto. Tenemos también programada ahí una reunión, creo que va a ser el próximo martes, con el rector, precisamente para ver las posibilidades y el cómo se podría avanzar en ese tema. Para acercar un poquito el tema a la comunidad, es importante que exista esta carrera para poder ver cuáles temas. Entiendo que son delicados, pero se necesitan estos expertos. Sí, claro. Ahorita, por ejemplo, se batalla a la hora de realizarse las búsquedas por parte tanto de los colectivos de búsqueda, que son familiares de las personas desaparecidas, como de la fiscalía y también el Poder Judicial. Pues necesitamos esa materia. El tema forense es importantísimo por lo que necesitamos que las personas que se hayan encontrado sean identificadas. Entonces necesitamos, el tema forense es súper importante y la antropología forense conlleva muy específicamente el dar fe de lo que se ha encontrado, pero sobre todo la identificación de estas personas. ¿Esta reunión que van a tener el martes va a ser la primera o ya hay una respuesta de la UABC de la viabilidad de esta carrera? No, apenas vamos a platicar con ellos qué posibilidades haya, en cuánto tiempo pudiera realizarse. Y sí está, creo que la propuesta considerada ya, pero sí necesitamos ir caminando. Necesitamos que sea lo más pronto posible. Sabemos que va a terminar un ciclo que probablemente en febrero del próximo año, que empiezan otra vez los exámenes y todo esto, pueda irse ya aperturando esta materia. Y nosotros lo estamos, o lo pusimos ahí a consideración precisamente del consejo de la universidad, para que revisen si es posible que sea una especialidad o ya una licenciatura en antropología forense. Excelente. Muchas gracias, diputada. Gracias. 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 Gracias.